Los labridos son una importante familia de peces que habitan las aguas del Mediterráneo. Es un grupo diverso y colorido que ofrece una variedad de especies únicas, con características físicas y comportamientos asombrosos. La forma del cuerpo de los labridos puede variar considerablemente, desde cuerpos alargados y comprimidos hasta formas más robustas. Algunas especies tienen aletas dorsales y anales prominentes, mientras que otras presentan cuerpos más esbeltos y aletas más discretas. Muchos labridos tienen cabezas grandes y bocas prominentes, parece como si tuvieran un hocico. Algunas especies cuentan con mandíbulas fuertes y dientes afilados, adaptadas a su alimentación, incluyendo invertebrados y pequeños peces que capturan en su territorio. También forman estaciones de limpieza, donde otras familias de peces acuden para poder desparasitarse. Aquí el labrido se alimenta de restos de piel y parásitos de los peces que acuden a su servicio. Los labridos poseen unos llamativos colores en estos fondos marinos. El dimorfismo sexual es muy patente, diferenciando a los coloridos machos de las más discretas y apagadas coloraciones de la sembra. Esto, por supuesto, está relacionado con el apareamiento, asemejándose a los casos de muchas aves. Algunas especies de esta familia exhiben cambios de colores espectaculares, utilizados para comunicarse o expresar emociones. Como otras familias de peces, algunas especies del labrido son hermafroditas protándricos, lo que significa que comienzan como machos y pueden cambiar a hembras a lo largo de su vida. Este fenómeno es conocido como protandria. Estos cambios pueden ser debidos a una disminución en el número de hembras en determinados territorios. Es importante tener en cuenta que la puesta del número de huevos va relacionada con el tamaño de la hembra. Por tanto, a mayor edad de la hembra, mayor tamaño tendrá, y por tanto depositará un mayor número de huevos, aumentando las probabilidades de éxito de su prevencia de las crías. Los labridos a menudo exhiben rituales de cortejo elaborados, que incluyen cambios de color, movimientos específicos y exhibiciones de aletas. Estos comportamientos son esenciales para la reproducción y la competencia por parejas. También los machos suelen hacer nidos con restos de materiales que encuentran por la zona, donde las hembras depositarán los huevos y el macho los fecundará. Os dejo un enlace de un vídeo al final de este, donde os muestro un ejemplo de nido del labrido. Podemos encontrarlos en una gran variedad de hábitats, desde arrecifes de coral hasta praderas de Posidonia y fondos rocosos. Su adaptabilidad a diferentes entornos contribuye a su éxito en el Mediterráneo. En este vídeo habéis podido ver algunas de las especies más comunes del Mediterráneo. Es fácil observarlos y se muestran en muchos casos interesados en nuestra presencia, lo que nos ayudará a poder entenderlos y conocerlos mejor. Y recordad, se mira pero no se toca. Es importante interactuar lo menos posible con el medio y dedicarnos simplemente a observar para conservar los hábitats inalterados.